Bueno, pues es, creo que es la una de la mañana, aquí en México, y así es como yo me pongo a practicar japonés antes de dormir, me pongo aquí a ver videos de los japoneses, en esta ocasión pues estoy viendo este streaming de esta chica que está hablando en nyan, o sea que todas las palabras las termina en nyan, bueno mejor dicho las frases las termina en nyan, no sé cuántos años tenga pero habla bien chistoso. Y bueno pues está disfrazada de maid, de sirvienta o algo así, camarera, y se pone a cantar y todo eso, hace sus juegos como si fuera un maid café. Eso es del nyan, está cabrón, bueno hay palabras que no le entiendo ahí. Es como si aquí en México te hablaran con la F o no sé, o con la S al final. Una encuesta, Una encuesta Una encuesta ¿Qué es eso? 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 Está bien mamón Está bien bizarro, ¿no? Pero con eso de que no hay japoneses para practicar Pues tengo que escuchar estos Bueno, tengo que meter estos stream No me voy No me voy Y bueno, pues lo bueno de estos streamings Es de que me aprendo la La manera de hablar de Digamos común ahí en Japón Y no es tanto lo formal que te enseñan En los libros en las escuelas Así que pues Me viene bien ver estos videos bizarros ¿Qué es eso? Es así que realmente es esta ¿Qué es esto? ¿No? ¿Qué es eso? Me huele ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Queát kab presologa Se dice que está triste porque no sabe quién sabe quién sabe No, es que hay pedo con ella Tiene bien selladas sus caras, bueno, ser tierna y todo ese pedo Creo que como novia debe ser bien castrosa No es que hay entre ellos y es otro No se no es nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada, pero hay nada. Y es que no hay nada. Se no hay nada. Se no hay nada. No hay nada. No hay nada. Se es bien. ¿Quién sabe qué pedo? Está hablando de su familia, algo así. ¿Quién sabe qué pedo? En fin, bueno, pues hasta aquí dejo el video ya. Ya para no quemar más a esta chica. Que voy a seguir viendo su streaming. Y si lo quieren ver, pues es en la aplicación de Nico Nico para PlayStation Vita. Y ahí se pueden meter a todos estos videos bizarros. O todos estos stream. Bueno, si quieren suscribirse a mi canal y nos vemos en la próxima. ¿Quién sabe qué?